Un operativo que se realizó en la calzada Roosevelt, en un parque ubicado en este sector, donde la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, SGAIA, ha localizado, escuche bien, cuatro litros de heroína líquida. Quiere decir que al momento de que esto se comprime, Alan, podría formarse en un kilo, por ejemplo. Entre cuatro litros podrían ser más o menos dos kilos. Que esto duplica el valor de un kilo de cocaína. Quiere decir entonces que el transportar esto iba a significar mucho dinero para las personas que lo estaban haciendo. Pero además, el vehículo gris que usted ha observado en pantalla, tenía reporte de haber sido robado antes del mediodía. Se puso la denuncia por parte del propietario, se le dio la búsqueda, lo localizan por medio de la seguridad de ese parqueo. Quienes avisan de que había un carro abandonado y nadie sabía nada de él, cuando encuentran cuatro litros con heroína líquida. Entonces es así como se está dando este operativo también en la calzada Roosevelt. Por supuesto, a través de T13 Noticias, lo más completo en la información, aquí en nuestra emisión.